Las tejerías, Venezuela, así está la situación el día de hoy que conmociona a un sinfín de venezolanos y personas en el mundo entero, pues lo que se está viendo en Venezuela, es algo lamentable, al menos 22 personas han fallecido y más de 50 se encuentran desaparecidas luego de haber acontecido un deslave, provocado por el desbordamiento de 5 quebradas en las tejerías, estado Aragua de Venezuela, ¿qué está pasando?, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Actualmente, al menos 22 personas han perecido y 55 permanecen desaparecidas, entre ellas personas de diferentes edades, incluso muy pequeños, a consecuencia del desbordamiento del río Los Patos en el pueblo tejerías, en el estado de Aragua. Las lluvias torrenciales de los últimos días han arrasado con parte de esta comunidad de unos 55.000 habitantes, localizada en el centro norte del país. Al poco tiempo después, se informó gracias a una investigación, que además de la quebrada Los Patos, se desbordaron 5 quebradas tras las intensas lluvias que ha dejado el coletazo del huracán Julia en el Caribe, y que ha afectado a otras zonas del país, como la costa oriental del lago de Maracaibo, donde unas 50 casas quedaron afectadas por las inundaciones. Se ha desplegado un operativo de asistencia a través de Protección Civil, la Guardia Nacional, los bomberos y la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, los trabajos de rescate suponen que el número de víctimas aumentará en las próximas horas. El desborde encabritado de las quebradas cercanas produjo un arrase total de viviendas y se trajo con la corriente autos, árboles, postes, rocas y lodo en el entorno central de las tejerías, un pueblo pequeño y empobrecido asentado en una de las laderas de la cordillera central a una hora de la costa, y cuya población vive empleada, sobre todo, en la actividad industrial y el comercio informal. Es de mencionar que las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado 15 empresas destruidas, de acuerdo a lo que informó la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, quien dijo, además, que 21 sectores del pueblo fueron afectados. Se reporta que al menos ocho regiones venezolanas vivieron entre miércoles y viernes los efectos climáticos de una onda tropical que terminó convirtiéndose en el huracán Julia en su camino hacia Colombia y Nicaragua. Muchas casas quedaron inundadas. Mucha fuerza para todos los familiares y para todos los ciudadanos que están pasando por este difícil momento. ¿Y qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.